Pascua, lunes de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo séptimo de la primera parte del libro segundo. Remedios contra la envidia. Envidia es tristeza del bien ajeno y pesar de la felicidad de los otros. Convienes a ver de los mayores por ver el envidioso que no se puede igualar con ellos, y de los menores porque se igualan con él, y de los iguales porque compiten con él. De esta manera tuvieron envidia Saúl a David y los fariseos a Cristo, por lo cual le procuraron la muerte. Porque tal es esta bestia fiera que a tales personas no perdona. Este pecado de su género es mortal, porque milita derechamente contra la caridad, así como el odio. Pero muchas veces no lo será, cuando no fuere la envidia consumada, como acaece en todas las otras materias de pecados. Porque así como hay odio y también rencor que no es odio formado, aunque camina para él, así hay una envidia perfecta y otra imperfecta que camina para ella. Este es uno de los pecados más poderosos y más perjudiciales que hay, y que más extendido tiene su imperio por el mundo, especialmente por las cortes y palacios, y casas de señores y príncipes, aunque ni deja universidades, ni cabildos, ni religiones por do no corra. Pues ¿quién se podrá defender de este monstruo? ¿Quién será tan dichoso que se escape, o de tener envidia, o de padecerla? Porque cuando el hombre considera la envidia que hubo, no digo ya entre los primeros dos hermanos que fundaron a Roma, sino entre los dos primeros que poblaron el mundo, la cual fue tan grande que bastó para matar el uno al otro, y la que hubo entre sus hermanos y José, la cual les hizo venderle por esclavo, y la que hubo entre los mismos discípulos de Cristo, antes que sobre ellos viniese el Espíritu Santo? Y sobre todo esto, la que tuvieron a Arón y María, hermanos y escogidos de Dios, a su hermano Moisés. Cuando el hombre todo esto lee, ¿qué podrá imaginar de los otros hombres del mundo, donde ni hay esta santidad ni este vínculo de parentesco? Verdaderamente, este es un vicio de los que, de callado, tienen grandísimo señorío sobre la tierra, y el que la tiene destruida. Porque su propio efecto es perseguir a los buenos, y a los que por sus virtudes y habilidades son preciados. Porque aquí señaladamente tira ella sus saetas, por lo cual dijo Salomón, que todos los trabajos e industrias de los hombres estaban sujetas a la envidia de sus prójimos. Pues por esto, con todo estudio y diligencia, te conviene armar contra este enemigo, pidiendo siempre a Dios ayuda contra él, y sacudiéndolo de ti con todo cuidado. Y si todavía él perseverare, solicitando tu corazón, persevera tú siempre peleando contra él, porque no consintiendo con la voluntad, no hace el caso, no hace al caso que la carne maliciosa sienta en sí el pellizco de este feo y desabrido movimiento. Y cuando vieres a tu vecino o amigo más próspero y aventajado que a ti, da gracias al Señor por ello, y piensa que tú, o no mereciste otro tanto, o a lo menos que no te convino tenerlo, acordándote siempre que no socorres a tu pobreza teniendo envidia de la felicidad ajena, sino antes la acrecientas. Y si quieres saber con qué género de armas podrás pelear con este vicio, dígote que con las consideraciones siguientes. Primeramente, considera que todos los envidiosos son semejantes a los demonios, que en gran manera tienen pesar de las buenas obras que hacemos y de los bienes eternos que alcanzamos, no porque ellos los puedan haber, aunque los hombres los perdiesen, porque ya ellos los perdieron irrevocablemente, sino porque los hombres, levantados del polvo de la tierra, no gocen de lo que ellos perdieron. Por lo cual dice San Agustín, en el libro de la disciplina cristiana, aparte Dios este vicio, no sólo de los corazones de todos los cristianos, más también de todos los hombres, pues este es vicio diabólico, de que señaladamente se hace cargo al demonio, y por el cual sin remedio, para siempre padecerá. Porque no es reprehendido el demonio porque cayó en adulterio, o porque hizo algún hurto, o porque robó la hacienda del prójimo, sino porque estando caído, tuvo envidia del hombre que estaba en pie. Pues de esta manera los envidiosos, a manera de demonios, suelen haber envidia de los hombres, no tanto porque pretenden alcanzar la prosperidad de ellos, cuanto porque querrían que todos fuesen miserables como ellos. Mira pues, oh envidioso, que dado caso que el otro no tuviera los bienes de que tú tienes envidia, tú tampoco los tuvieras, y pues él los tiene sin tu daño, no hay por qué a ti te pese por ello. Y si por ventura tienes envidia de la virtud ajena, mira que en eso eres enemigo de ti mismo, porque de todas las buenas obras de tu prójimo tú eres participante, si estuvieres en gracia con Dios. Y cuanto más él aprovecha y merece, tanto más aprovechas tú a ti mismo. Por donde sin razón tienes envidia a su virtud, antes debías holgar con ella por su provecho y por el tuyo, pues participas de sus bienes. Mira pues, cuánta miseria sea, que donde tu prójimo se mejora, tú te hagas peor. Como quiera que si amases en el prójimo los bienes que tú no puedes saber, los mismos bienes serían tuyos por razón de la caridad, y así gozarías de los trabajos ajenos, sin trabajo tuyo. Considera también que la envidia abraza el corazón, seca las carnes, fatiga el entendimiento, roba la paz de la conciencia, hace tristes los días de la vida, y destierra del ánima todo contentamiento y alegría, porque ella es como el gusano que nace en el madero, que lo primero que roe es el mismo madero donde nace, y así la envidia que nace del corazón, lo primero que atormenta es el mismo corazón, y después de este corrompido, corrompe también el color del rostro, porque la amarillez que parece por de fuera, declara bien cuán gravemente aflige de dentro. Cá ningún juez hay más riguroso que la misma envidia contra sí misma, la cual continuamente aflige y castiga a su propio autor, por lo cual, no sin causa, llaman algunos doctores a este vicio justo, no porque él lo sea, pues es gravísimo pecado, sino porque él mismo castiga con su propio tormento al que lo tiene, y hace justicia de él.